Le va quedando el balón en el centro de campo para Gavica, la mete el gato, probó el gato. ¡Uy! ¡Qué remate del gato, Gavica! Pasó bastante cerca. Tiro libre para el Barcelona que busca el primero. Le van a poner tres como ayer a Anderson Lima, los muchachos de la América. No, no. Le acuesta. ¿Quién le va a pegar? ¿Fleita? No lo vi, Andresito. El remate de Fleita y cabecezo de Teixeira por arriba del travesani. Y... perdonen ustedes, fue Fleita quien había cabeceado, había rematado el jugador Gavica. La mete Gavica. Le empalan para el gol de Cavide, tapó el arquero. Cavide la bajó, Iván. Iván Todavoz, no. Por arriba del ángulo la va tirando finalmente Teixeira. Brasilero, lo que te perdiste. Va y va ahora, va y va ahora. ¿Cómo tapó ese Henao? Gavica. Gavica Melita. Gavica, de segundo apellido. Ya mete el lateral. Fleita, que no va a llegar. Caviedes, que la va dominando. Se la sacan a Caviedes y la réplica será mortal con Alcázar. Uy, patada de expulsión para Tenorio. Roca para Tenorio, directa. Directa, no sé si no le falta razón a... Solo razón acá. El Pepe Chatro... Pepe, qué cerca estuviste. No lo esperaba nadie, Chatro. Cuidado con Biafara. Que pica muy, muy bien. Y es un volante con mucha sorpresa. Lo van a molestar a Biafara. Roja para Biafara. Roja, ¿verdad? Sí, señor. Segunda amarilla. Estaba amonestado ya en una acción anterior. Va fuerte contra Giovanni Caicedo. Estamos en el Camasero final. En el Estadio Monumental. Han empatado en Ecuador. Barcelona cero. Once de Manizales cero. El pelotazo de Valentierra. Espectacular remate de Arnulfo. Qué cerca pasó todavía. Está volando el arquero Villafuerte. Sensacional remate de Valentierra. Pudo ser el primer gol. Don Edwin García entregándola para Arango. Cambia de rumbo en la salida. Once calda la tiene Rojas. Toca Rojas para Don Arnulfo. Ahí está Valentierra. Gran pase para Moreno. Centro y gol. Centro y gol. Centro. Y mano parecida de Alcázar. Arriba el arquero Villafuerte. Tambalea Barcelona. A ver qué pasa con este ataque. La recibe Jonathan Favro. Se viene de Argentino. Y está Favro con fleitas. Toca mal Favro. Se la regala a Ayobí. Ahí está Walter Ayobí. Abriendo el juego para Escobar. Primero Gavica. Se frenó Escobar y no pasa el ataque. Ahí va Gavica. Tocándola para Ayobí. Pica hasta Insegna. Gancha Ayobí. Sigue Ayobí. Nadie por la derecha. Ayobí tocándola para Gavica. Gavica que se viene. La pide Teixeira. Van a tirar una pared. Viene para Teixeira. Lindo taco para Gavica. Tiene el gol. Ahí va Gavica. Golazo. Gol. Golazo. De Barcelona lo hizo José Gavica. Una extraordinaria pared con Teixeira. Gran definición exquisita de José Gavica. Gana Barcelona en Manizales. Barcelona uno. Once Caldas cero. A mí viene el gol de Agudilo. Gol. 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 Gol de Once Caldas. Lo hizo Jorge Agudilo. La cruzaba Díaz. La desvió Agudilo. Y es el empate. Lo grita todo Manizales. Once Caldas uno. Barcelona uno. Pero nos vamos a las penales. El grandote Caicedo. El defensor. Para pegarle. Ahí está Giovanni Caicedo. Lo espera Henao. Lo mira fijo a los ojos el arquero de Once Caldas. Vendrá la orden de Urtube. Va Caicedo algo tenso. El defensor de Barcelona. Ahí va Caicedo. Gol. Gran remate de Caicedo. Uno a cero. Valentierra lo espera. Villa Fuerte Valentierra. Qué golazo. Qué definición notable del ídolo de Caldas. Arnulfo Valentierra. Uno a uno. Vendrá el remate de zurda de Ayobí. ¡Palo! ¡Falló a Ayobí! Uno a uno sigue la serie. Pero ejecutó un penal más Barcelona. Allí va El Quinsoto. Gol. Arriba Once Caldas. Dos a uno. Le va a pegar Escobar. Agazapado. Henao. Otro zurdo. Allí va Escobar. Buen remate excelente. Gol de Barcelona. Villa Fuerte va Moreno. Gol. Le once Caldas. 3 a 2 está ganando el conjunto colombiano. Allí está Chatrug. Henao otra vez agazapado. Allí va Chatrug. Atajo Henao. Atajo Henao. La gran chance para Budela. Villa Fuerte. Espera. Así va la orden de Ortodea. ¡Gudelo! Once Caldas. Es uno de los ocho mejores equipos. Celebra todo Marisales. Once Caldas visitará Santos.